En mi corazón, siento un escalofrío de ansiedad ¿Dónde está la otra parte de mi corazón? ¡Ay, mi amor! ¿Dónde andas? ¿Dónde miras? ¿Dónde, dónde estás? ¡Oh! ¿Dónde está la otra parte de mi corazón? ¡Oh! 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 Vamos a invitar a nuestros colegas y hermanos aquí a la isla que se ven acá arriba de Alex y Juanito! ¡Un aplauso a estos cabrones! ¡Qué buena onda, eh! Me extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti Vienes mejor o bien, me veas muy diferente Me haces fantástico La gente pasa y pasa, siempre está igual ¡Vamos, Antonio! El ruido de la línea me parece igual ¡Vamos, las chicas arriba, las chicas arriba! Era tan diferente cuando estaba yo ¡Vamos, los chicas arriba, las chicas arriba! Sufriendo por la estrella que se te lleva Desde el frío de tu relleno que estamos viviendo Y no sé dónde estás Si nosotros vivimos en esta fe 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 Si nosotros vivimos en esta fe